Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te candela Y ahora baila, con este ritmo, ponelo suave, a mi manera Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te candela Y ahora baila, con este ritmo, ponelo suave, a mi manera Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te muevas, que te candela Y ahora baila, con este ritmo, ponelo suave, a mi manera que es una bella, que es un riego, el que te mueva, que es una bella, que es una bella, que es un riego, donde tu suda la y corta mi manera. ¿Qué soy de playa? 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 Me llega a la calle Ok mi gente, mira No hay otra quima de conmigo Para que la gente que lo está bailando Se lo aprenda Y lo siga barrancando Ni con las manos para arriba Ni con las manos para abajo Ni moviendo la cintura Ni mediendo hasta abajo Ni con las manos para arriba Ni con las manos para abajo Ni moviendo la cintura Ni mediendo hasta abajo Ni con las manos para arriba Ni con las manos para abajo Ni moviendo la cintura Ni mediendo hasta abajo Ni con las manos para arriba Ni con las manos para abajo Ni moviendo la cintura Ni mediendo hasta abajo Ni con las manos para arriba Ni con las manos para abajo 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora bailas con este ritmo, para que te muevas, que te candela. Y ahora bailas con este ritmo, volvemos suave, a mi manera. So, ¿dann que me ha un gran aplauso? ¡Gracias por ver el video!